Por su parte, el senador del Polo Democrático, Alexander López, segundo vicepresidente del Senado, insistió en la necesidad de superar la polarización, legislar en defensa de la niñez y proteger los derechos humanos. De acuerdo a la Constitución y a las leyes, sí, juro. El senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, como segundo vicepresidente del Congreso de la República, recalcó que se debe dar prioridad a la solución de los problemas sociales más apremiantes. Alimentación y Educación Infantil El tema de niñez es muy importante. En Colombia siguen muriendo los niños de hambre. En nuestro país, el sistema de salud hoy no le llega a todos los colombianos y hay que trabajar hacia allá. Tenemos dos millones y medio de niños por fuera del sistema escolar en Colombia. Desempleo y pensión El desempleo supera hoy el 12%. Los pensionados en Colombia tienen unas cargas en impuestos absolutamente altas. Crisis del campesinado Los campesinos están abandonados, los pueblos indígenas, el movimiento Afro, en fin, estamos en una verdadera crisis en Colombia. El congresista Vallecaucano también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se les otorgue garantías a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A los senadores A los senadores